Too Strong Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin no te quiero ver Rodríguez Rodríguez A pesar de tus engaños A pesar de tus engaños Tú me diste Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin no te quiero ver